Nuevamente en el canal para traerles todas las novedades que han ido apareciendo durante esta semana del fútbol chileno Hay ya más fichajes confirmados, de a poco se empiezan a armar los clubes y como no Y como no, rumores interesantes sobre jugadores chilenos han ido apareciendo Muchas novedades que yo les voy a ir contando en esta nueva entrega de rumores y fichajes del fútbol chileno Quédate acá en este video que te contaré toda la información y la más completa posible Así que en fin, comencemos con este video gente ¿Te gustaría tener un lugar confiable y que ofrezca calidad en camisetas de fútbol? Bueno, yo tengo la solución Te presento al sitio web ProYerseyShop Una página que tiene una enorme cantidad de camisetas de fútbol, de la NBA o hasta de la NFL Todas tienen una grandísima calidad y acá están viendo un video de una camiseta que me llegó hace muy poco Y se podrá comprobar que es excelente, calidad muy buena, 100% recomendada Si tú quieres comprar una como la que sale acá, puedes ir al link que está en la descripción Y usando mi código de Tío Retro, obtendrás un 10% de descuento en todas tus compras asociadas a la página Así que ¿Qué esperas? Ve a ProYerseyShop para más calidad en camisetas Carlos Muñoz retorna a Santiago Wander Fue presentado como nuevo refuerzo del decano de cara al segundo semestre en la primera B Recordemos que formaban Wander y que su último club fue O'Higgins Nicolás Díaz será nuevo jugador de Cholo de Tijuana, de la Liga MX Recordemos que venía de ser titular y jugador importante del Mazatlán de México Y tendrá su segundo paso en la Liga de México Carlos Villanueva es nuevo refuerzo de Magallanes Así es, llega al mejor equipo de la primera B Un jugador talentoso, experimentado, que seguro demostrará toda su calidad en la B Un jugador que tiene a un nivel para jugar en primera división Llega E de Palestino Pablo Leal es nuevo jugador de Deportes Temuco El volante regresa a primera B Tras jugar en segunda división con Deportes Valdivia Emanuel O'Higgins será nuevo refuerzo de la U para este segundo semestre Uno de los volantes que tendrán como tarea ordenar el mediocampo azul El volante argentino tendría más protagonismo en este equipo Y es uno de los que están llamados a destacar en el plantel Y recordemos que proviene de Rosario Central de la primera división argentina Y Javier Torrente será nuevo entrenador de Deportes de Antofagasta Con la principal misión de sacar del fondo a los Pumas Recordemos que tuvo un paso por el fútbol chileno entre 2019 y 2020 Dirigiendo a Everton de Viña del Mar Maripán a la Juve Parece que vendo bastante humo, ¿no? Pero bueno, el nivel que ha mostrado Guillermo Maripán en el Mónaco Hace que lo vincule con otros equipos, con clubes importantes de Europa La semana anterior les adelanté que el Bayern Múnich se había interesado en él Y bueno, esta semana se habló sobre el interés de la Juventus Sí, la Juventus de Italia Dicen que están buscando a defensores centrales para un posible reemplazo a Giorgio Giellini Que podría partir a la MLS Y es por eso que el interés de la Juve Aunque obviamente tiene más jugadores en carpeta No solo está Maripán Recordemos que esto es un rumor No pasa más allá de eso Pero si imaginan a Maripán jugando en la Juve Sin duda sería increíble para el jugador Mejoraría mucho su calidad Y jugar en un gran de Italia, de Europa También te da un plus Angelo Zagal a la Unión Española Zagal vive un buen presente en Turquía Desde que llegó el 2020 Tras dejar la Liga MX Han dado bastante bien, al menos en lo individual Pero se habla de un posible interés de la Unión Española En repatear al jugador para que vuelva al fútbol chileno Zagal puede jugar de delantero, de extremo De interior Lateral volante, volante, por izquierda En una posible llegada en ese perfil podría aportar Bruno Bartichotto podría partir de la UC Y eso es lo más claro La pregunta es a dónde irá Ha sonado en clubes como Nublense o Kim Munido Pero el rumor de partir a Talleres de Córdoba Me pareció bastante interesante Un club como Talleres que le haría bastante bien Un equipo que potencia a los jugadores jóvenes De darse la oportunidad de ser una buena opción para él Partida argentina, mostrarse Es un jugador joven Con condiciones, lo mostró en palestino Jugaba muy bien Me sorprende que en Católica no lo usen mucho Prácticamente no juega Alexis Sánchez a España Lo venía diciendo hace unas semanas Alexis Sánchez suena muy fuerte en el Sevilla de España Un club que ha mostrado interés por el tocopillano Sería un club interesante donde puede volver a tener mucho más protagonismo Ese que ha perdido con el tiempo Aunque eso sí, hace poco surgió el rumor de que el Barcelona estaría atrás de sus pasos Este rumor apareció el año pasado también Y a estas alturas dudo que se concrete La opción del Sevilla se ve mucho más probable Ojo que no digo que Alexis no sea capaz de jugar en Barcelona todavía Pero es probable que el Barcelona está buscando más juventud en la delantera Aunque también ha sonado Ángel Di María Siento que Alexis podría ser una de las cartas que están barajando Pero siento que no es primera opción Aún así, de jugar nuevamente en el Barça Siento que lo haría bien que respondería Sabemos que tiene una calidad para hacer eso Ronald de la Fuente a Argentina Hoy por hoy de la Fuente es de los mejores laterales izquierdos del medio A pesar de su paso por Colo Colo en 2020 Supo reponerse y actualmente es de las figuras de Curigunido Lleva dos temporadas a muy buen nivel Y es por eso que el rumor de que interesa en Banfield crece más Es un club interesante y sí es probable que pueda dar un salto a la Liga Argentina No se ve tan descabellado Es un equipo que no es tan de los más grandes de Argentina Pero sí es competitivo Si sigue mostrando un nivel como el que ha mostrado hoy en día Siento que esa posibilidad podría ir creciendo Y no sería descabellado pensar en que llegue a Banfield Sebastián Pérez a México El actual portero de la UC viene ya hace unas dos o tres campañas Siendo de los mejores arqueros del medio Hoy en día es parte de la selección chilena y portero titular de la UC Desde México habrían preguntado por él Hay dos clubes interesados que lo miran desde cerca Como el Puebla de México y el Cholo de Tijuana Jugar en la Liga MX considerando su edad no es mala opción Si quieres sumar experiencia en el extranjero Esto se podría dar con el posible regreso de Matías Tituro Que bueno, regresó a los entrenamientos en la UC Y si es que el portero argentino no logra firmar en otro club Siento que la opción de Pérez de partir podría ser más grande Podría ir creciendo Pero eso todavía no se va a saber Kucevic a Italia Lo de Benjamin Kucevic es de destacar Hoy en día pelea un puesto por ser el central de la Roja Y se ha mantenido como titular en los partidos importantes de su club El Palmeiras Juega en un gran equipo y en una liga competitiva Se habla de que hay interés en Europa Se habla de que hay interés en Europa por el jugador Yo les había contado que había sonado Que lo estaban viendo desde Alemania Pero apareció otro club europeo con algo más de relevancia Que el Gerta Berlín Como vemos en la Fiorentina e Italia El club italiano es una buena opción para Kucevic Un club que le permitirá probar suerte en el fútbol europeo Obviamente todo esto es especulación Pero siento que es una muy buena opción Si quiere darse a conocer en Europa nuevamente Y probar más suerte Es un equipo competitivo, un equipo importante en Italia Y que tiene su nombre No dejo de pensar en que sería una buena opción Joe Ábrego a Brasil El gran nivel que ha tenido Joe Ábrego en Coquimbo Unido Da para destacar Es de esperar que varios clubes se interesen en el volante En estos días se le ha vinculado con el gremio de Brasil Club grande de ese país Aunque esté en la B Ábrego suele siempre destacar en Coquimbo Unido Recordemos en 2020 en Copa Sudamericana Pero al salir del club nunca logra consolidarse del todo Pasó por México En New Orleans igual jugó En Outbacks Y nunca logró tener un nivel tan alto Como lo demuestra en Coquimbo cuando juega acá Yo siento que por eso no podría salir del club Porque es como su lugar en el mundo Siempre que juega acá rinde A un gran nivel Aunque es destacable que se fijen en él Es un equipo importante como gremio Jugar en la B de Brasil igual es competitivo Y este interés se debe a que ha sido Un jugador importantísimo El mejor de Coquimbo sin duda La gran figura de los piratas Colo Coro también se quiere reforzar Y han sonado varios nombres Uno de los que más me llamó la atención Es Mauricio Viana Portero que está en Portobón Identificado con Wanders Sería un portero a considerar En el caso de que Brian Cortés Parta del club También se habló del defensor central Denny Maldonado Defensa central hondureño Que jugó en el fútbol chileno hace poco Con Everton Precisamente Colo Coro lo buscaría por la lesión de Amor De Emiliano Amor En delantera suena Jorman Zapata El delantero colombiano de Magallanes Que la viene rompiendo en la B Sería una alternativa en el caso De que Pablo Solari deje el club Que se ve probable Que están esperando una posible venta del jugador Y Jorman Zapata es un jugador Que interesa mucho a los albos Y podría ser un jugador que Sea importantísimo Con un gran potencial Estas son las opciones Que están barajando de la dirigencia Junto a Gustavo Quinteros Para el segundo semestre con los albos Y finalizamos con la UC Que también busca en fichajes Aunque bueno Veo algo de humo Eso sí Jonathan Maidana Jugó a referente de River Plate Que no suele ser titular Debido a su experiencia Pero ha sido campeón De Copa Libertadores Junto a River Para la defensa Sin duda Sería un aporte Pero como digo Es complicado que llegue a la Católica Es muy difícil Otro jugador interesante Que se vinculó a la UC Es Mauricio Isla El Guaso Isla No la pasa bien en Brasil No jugaba mucho en Flamengo Perdió el puesto También se le ha vinculado con la U Así que todavía no sabemos De dónde ir a jugar Isla Recordemos que fue formado en Católica Pero eso no quiere decir Que asegure y volver a Jugar acá Dentro de un poco tiempo El otro jugador que suena Que es más probable que llegue Sería el expreso pedido De Ariel Horan Hablamos de Gary Cajelmacher Defensa central uruguayo Con pasos por Peñarol Que Ariel Horan Lo conoce De su paso por México En León Esto vendría siendo Los rumores de los cruzados Algunos que podrían llegar Otros son un poco más de humo Pero Pero ahí se van a ir viendo Las opciones Con el paso de los días Y bueno gente Esto sería todo Por esta semana Este fue el resumen De fichajes y rumores Del fútbol chileno ¿Qué les ha parecido? ¿Qué refuerzos te gustaría Que se concretaran? Déjame en tu comentario Y dime ¿Qué te parece esta sección? ¿Qué te pareció el video? Denle like Si les gustó este video Y si fue así Le pueden dar también Suscribirse al canal Para que siga creciendo Y para poder apoyar Para que sigamos subiendo Más videos de este estilo Así que en fin gente Adiós amigos Adiós mundo del fútbol Chau 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 chau